hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien y pues nosotros estamos en esta hora de la tarde estamos en la casa de la tía de jazmín así es y pues cómo ha estado usted por acá pues bien gracias a dios aquí estamos un poco de tristeza pero con la ayuda de dios ahí él nos va ayudando porque sólo el que nos puede ayudar si es cierto con esa tristeza o ese dolor que carga a uno porque eso es un dolor si es un dolor pues cuando no su nieto si es como un hijo es su hijo pues usted lo está manteniendo de si es cierto si primero dios todo va a salir bien si primero dios todo va a salir bien estoy pidiéndole a dios todo el día como dice uno de verdad él es el dueño de nuestra vida verdad si ahí él hay que pedirle si eso si es cierto yo salido ya en patoja pida a dios que él es el único que le da la vida si el único en el ruso yo ya el viernes tengo salida para allá y el bebecito como está el bebecito como está el bebecito que ya va a ver el viernes y dice que ya empieza a maniarse y seca recuperando está de maniarse si le toca a sus hermanitas y se jala las manitas si puede porque imagínense si ustedes no me han hecho nada en sacarlo y todo pues ay dios no puede gracias si fue como ya al instante llegamos y van al rapito recibieron y rapito hicieron operación ah rápido allá si rápido aquí te aceptaron un poco si aquí si hay veces que no tienen las máquinas para utilizarlo si es cierto y como iba de emergencia si porque como iba de emergencia ya es directo creo que en la noche fue que salieron fue que de noche ahora si me miraron se atacan más de noche más de noche si porque ese día con don Eduardo también de noche de noche mira vos de noche y lo asusta uno hombre ah para no otro día temprano salgamos y ahí del centro de salud no para necesitarlo 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 durísimo pero primero dios ya todo va a salir bien ahí sí que mira en espera se comunicó un amigo conmigo y me dijo que él quiso ayudar y ya lo hizo ayudar al al nene de lo que está malito para cubrir algo de los bastos tal vez no es mucho pero él se lo manda con mucho corazón yo le dije que lo que él mandó pues es bastante para acá así que él decía que es poco pero para nosotros aquí es bastante y gracias por tener ese buen corazón de ayudar a a la hija de don Estela y a su nietecito porque la verdad es necesario era necesario sacarlo porque si no lo habían sacado pues ya nos tuviera estaba demasiado agradecido el nene porque yo lo vi en el video que el nene ya no aguantaba respirar con eso estaba ya joder es para que le pase el aire el oxígeno para el aire de los muñecitos para los muñecitos y para el corazón lo que pasa es que ella tiene sus máquinas para hacer todo ese movimiento y nuestro amigo pues quiso hacer esa donación para ella pues porque ella lo es lo que utiliza para ir a ver su nietecito y su hija son de 800 que sale 800 ok 100 200 300 400 500 600 700 500 800 800 de parte de nuestro amigo Marquense Marquense gracias por este gran detalle hacia hacia doña Estela que ella lo va a utilizar de mucho porque tiene que ir a ver a su nietecito y también gracias por ayudar a Chepito y a la Yalmín que le mandó 200 si le mandó muy agradecido y que Dios me lo bendiga siempre y a todas las personas que nos ven también ahí sí que saludos para todos ahí así que no sé qué le va a irte al Señor muchas gracias verdad y que Dios lo bendiga y que sea aquel que le dé la fuerza en su trabajo y que le dé más abundancia verdad porque porque Dios es el único que le da la fuerza para el trabajo verdad y que Dios lo bendiga y que muchas gracias por por este ayuda pues que es de gran bendición verdad porque uno como dice el dinero no puede moverte si es cierto que el dinero mueve todo si quieres comer algo un quesada de tortillas tiene que tener un quesada para comprarlo si no tienes nada pues no hay nada tiene que ser el dinero apúrales si es cierto así que muchas gracias a ella marquense también por el lindo gesto hacia un bendecido delante delante de él va que el Señor quiere que lo guarde y lo piden de su cuenta y se le agradece por esa por la sorpresa si si y tienen el mismo nombre ustedes dos tiene que viajar dice ella y de aquí para Guate es bastante si es bastante el pasaje pues así que aquí se juntaron dos doña Estela aquí está doña Estela y también doña Estela que las tucas se podría decir que cuando toca ir por la capital pues se gasta bastante se gasta porque porque también don Eduardo a veces cuando él no ha ido vao ya fue ya hoy fue todo y tocó su día si pues imagínese él pues pues también tiene sus gastos ahí con la enfermedad pero ahí sí que poco a poco hay que pedirle a Dios el propósito para cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante luchando con la vida si es cierto si es la verdad que si es si no pues sería igual muy agradecida por mi amigo Marquense la verdad que él dice es el niño de Calla y Estela la verdad que es mi ya que piso también la verdad muy agradecida y que Dios lo viene y que salud para todos y salud para todos así es ahí sí que muy agradecido con todos y doña Estela pues ¿cuándo dijo que iba a ir mañana? el viernes el viernes porque no dejan estar ahí va no pues no pues no 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 ya nos fuimos a quedar con él sí pues le vamos a ir ya entonces ya el viernes entonces vamos a ir a verlo porque el viernes es que dan la información a ver cómo es para él sí pues ahí sí que confiando en Dios doña Estela va a ver que que muy pronto pues se va a recuperar al bebecito y como le vuelvo a repetir cuando va a ver que va a regresar su hija y su nietecito los dos juntos y aquí van a estar contentos porque la enfermedad ay Dios lo asusta a uno sí lo asusta a uno ahí sí que lo pone a pensar a uno pero ahí sí que con ayuda de Dios pues todo va a salir bien y y uno lo que tiene que hacer es pues orar y también todas las personas que nos ven pues ahí sí que gracias por estar siempre orando por el bebecito y gracias también ahí los que los que apoyaron pues muchísimas gracias se les agradece de todo corazón porque la verdad doña Estela pues lo necesita para 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 viajar para ver el nene y peor si no cachan no cachan la medicina ahí pues tienen que comprarlo todavía y ahí sí que el dinero es muy útil pero ahí sí que gracias ahí a nuestro amigo Marquense por por reportarse también con esos 800 que tal que aquí ya es una gran ayuda para uno así es bueno pues entonces ahí saluditos para nuestro amigo y saludos para todos también y nos despedimos y hasta la próxima adiós 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 adiós